... Hay gente que colecciona corcho, que colecciona servilleta, colecciona cajita de fósforo. Sergio Cartonarelli colecciona monedas y se le dio por hace unos cuatro años las postales. Yo creí que las postales, había muy poca gente que coleccionaba postales. Hola Pitino, por suerte somos muchos y además cada vez somos más, no solo en la Argentina, sino sobre todo en el mundo. El principal sitio de coleccionismo a nivel mundial, que es Del Campe, tiene más de 36 millones de tarjetas postales a la venta, desde precios que van en 1 euro a 100 euros de postales que tienen 100 años, 120 años, porque las primeras postales del mundo son de 1874. Eso te demuestra que es entre los productos de coleccionismo más baratos, más chicos, porque tienen monedas, billetes, tampillas, es el que más gente tiene como seguidores. ¿Y a vos por qué se te dio postales de Carlos Paz? Como vos dijiste recién, desde los ocho años coleccionaba monedas. En una muestra que hicimos con el Centro Filatélico de Carlos Paz, año 2004, una de las muestras de alta temporada, vino una mujer que es comerciante de Buenos Aires a traer monedas, estampillas, billetes, y trajo algunas postales. Entre esas estaba una del Hotel Carena, todavía funcionando, de año 38. Y se me dio por comprarla. Y ahí, en ese verano de 2004, se me prendió el interés por las postales. O sea, hace 18 años que me sumé con esto y ya tengo más de 1.650 piezas. Ahora, el legado de estas postales, vos no vas a durar todavía, igual que yo. Algún día partimos. ¿Qué va a hacer esta colección que es parte de la historia de Carlos Paz? Va a ir a la institución cultural más importante de la ciudad, que es la Biblioteca O.C. H. Porto. Es la biblioteca que es presidente, por eso. ¿Hay alguna postal en particular que te haya gustado más? ¿Cuál es la que tiene más valor para el coleccionismo? Bueno, al ser las tarjetas postales, piezas postales, muy vinculadas con el correo y con la filatelia, las postales aquellas que tienen matasellos y tienen estampillas raras, obviamente tienen un plus, que a mí no me interesa, porque yo colecciono las tarjetas postales por la imagen que muestran. Y sobre todo, si son de Carlos Paz o también colecciono de Los Cocos, de Córdoba Ciudad. Pero los matasellos son elementos clave. Hay una que me costó 50 dólares, 50 dólares, hagan el cálculo de lo que sale. ¿Por qué? Porque tiene el matasello ferroviario de la estación Cazafú. Es de la década del 20. La estación Cazafú es donde llegaba la correspondencia a Carlos Paz. Exacto, pero la temática ferroviaria en filatelia, en moneda, en todos, hay muchos coleccionistas. Y eso hace que los valores de las piezas sean mucho más altos. Y por eso, esa postal que podría valer 10 dólares, 15, 20 dólares, vale 50 dólares por el matasello que dice estación Cazafú. Y la época, de la década del 20, y muestra el primer hotel de Carlos Paz. El hotel de Carlos Paz. ¿Te faltan muchas postales de esta colección? Yo he hecho el catálogo, que lo tenía que publicar, pero hay que publicarlo con fotos y con los precios que se han ido tan caros, es imposible por ahora hacerlo. Pero por los números de serie, yo calculo que me están faltando, porque cada postal tiene, en la mayoría de los casos, no todos, hay muchos que no tienen número de serie, pero entonces uno puede ver, tiene la 1039, tiene la 1043, la 1045, te faltan las del medio. Entonces, ¿sabes? Yo calculo que me están faltando fácil 500, 600 postales, pero siguen apareciendo nuevos editores. Entonces, no sabés, porque nadie ha hecho el trabajo, no existe un laburo de cuántas postales hizo cada editor o cada fotógrafo de una determinada época de una ciudad. Entonces, es una cosa que es lo que estoy haciendo yo, es ya tengo 80 editores distintos de Carlos Paz, y de cada uno, las piezas que se han publicado, las que van apareciendo nuevas, se van agregando. Pero no sé, no existe un dato fehaciente sobre eso. Bueno, pasamos con Tonarelli, con su colección de postales. Yo siempre digo que las postales es la historia que nos está hablando. Y gracias a Sergio Oscar Tonarelli, Carlos Paz ha recuperado su patrimonio histórico. Los que nos damos por historiadores, nunca vamos a terminar de agradecerle a Oscar, a Sergio, por el valor que tienen esta información que nos trae. Gracias, Sergio. Y seguir coleccionando. Hasta que muera y cuando me muera, pensaba donarlo al Museo de Estancia de la Quinta, pero en la biblioteca ya estamos articulando un proyecto, vamos a tratar de conseguir los fondos para reproducir en grande las más lindas y guardar todo el material. Estos son postales. Si la gente quiere las fotos antiguas, también las vamos a recibir. Como también tenemos diario, bamba, que todo eso hay que ir clasificando y hay que conseguir estantes que no tengo. Pero bueno, la idea es conseguirlo. Se me está escapando. Se me va para la biblioteca. Tonarelli a hablar de cualquier cosa, él se va a la biblioteca. ¡Gracias!